¿Qué es la práctica de los cristianos? ¿Qué es la práctica de los cristianos? Todo fue captado en vídeo por uno de los asistentes y en las imágenes se puede apreciar que las corrientes del río comenzaron a arrastrarlo hasta que no pudo hacer nada para tratar de salvarse. El pastor, al ver que todo se estaba saliendo de control, pidió ayuda a las personas que estaban viendo, pero todos los esfuerzos fueron en vano. Autoridades locales comentaron que el cuerpo de Kieremé desapareció. Sin embargo, gracias a la rápida acción de las autoridades pudieron recuperarlo al día siguiente, ando buscaremos a algún culpable. Dios se lo llevó y no nos meteremos con mandatos divinos, expresó su hermano durante una entrevista. La policía explicó que, hasta el momento, una persona se encuentra detenida y están buscando al pastor para que asuma su responsabilidad. De igual manera explicaron que si ninguno de los familiares de la víctima lo denuncia es probable que quede en libertad y que siga practicando los bautizos en el río. Aquí te dejamos con el vídeo con información de Televisa News, Tribuna y La República. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments